Soy Tico Soy Tico Y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana El huellón de la carreta La patriótica y pasión Soy Tico Y cuando miro la alborada El lamento del yigüirro Me acelera la emoción Y cuando caen las muertes agua a cero Es como si yo fuera la semilla Me vuelve a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo forastero le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y cuando caen las muertes agua a cero Es como si yo fuera la semilla Me vuelve a tierra fértil el sendero Y cuando caen las muertes agua a cero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque una aguaria morada Me engalana la mirada Me engalana la mirada y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Dame la oportunidad